Tras los resultados de un referendo en Islandia, la población de ese país rechazó el plan de gobierno para asumir el pago de deudas contraídas en el exterior por el banco y se sabe. El ministro de Finanzas, Stengrimur Sifunson, señaló que el resultado de la consulta no perjudica los intentos de Islandia por pertenecer a la Unión Europea. Vamos a escucharlo. En cuanto a la solicitud de la Unión Europea, no veo que existe ninguna relación en absoluto. Es un proceso totalmente independiente. Este es un conflicto que ahora se va a tratar mediante el sistema de espacio económico de la Unión Europea y nadie puede negar eso. El derecho a remitir este caso que no se puede resolver mediante acuerdos en los tribunales.